Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagran, chicos, vamos a continuar con 7 días para morir Aún no resolvemos el tema de la experiencia, que... Es un poco rara Pero... No sé, la verdad, no sé, no sé qué sentido tenga la verdad que se pierda Es muy raro Uy, no hay respuestas, o sea, no hay una respuesta alguna de nadie, o sea... He intentado leer o buscar alguna respuesta a esto Y no hay comentarios, o sea... No hay comentarios Entonces, yo no sé... No sé, la verdad Pues voy a intentar irme al otro lado, al otro montón de experiencia que tengo Y ponerle un poco más de agua tal vez sea la solución allá Acá... Acá... Fíjense que... Acá sí recibo un poco más la experiencia que tengo del otro lado Fíjense que la experiencia está acercándose hacia acá O está detenida ahí, no lo sé No sé... No sé qué puede hacer Por lo menos la experiencia que he llegado de ese lado Me ha llegado No sé... No sé... Es raro De este lado me está llegando igual la experiencia No sé si toda pero me está llegando O sea si me llegara toda esa experiencia Sería increíble Tengo un tipo del otro lado Tengo una tumba ahí Y ahí saltan y saltan y saltan Estoy probando No sé Solo estoy probando No sé si me llega toda la experiencia la verdad O sea igual no pueden subir Trivar sucede lo que sucedía del otro lado O sea Aquí por ejemplo no Aquí si llega la experiencia Fíjense que me está llegando No sé por qué Pero me está llegando O sea ahí me llegó la experiencia Que yo saqué de acá ¿Por qué motivo? ¿Circunstancia? No lo sé Y ahí hay como que Algunos mobs que se quedan Se quedan ahí parados Y no hacen nada Pero tampoco les puedo pegar Pues si yo me pongo acá nuevamente Voy a empezar a recibir la experiencia que estaba allá Fíjense o sea La experiencia que estaba allá Me empezó a llegar Como que arrastra esa experiencia Hacia acá ¿No? Es raro Es raro Es raro Es raro Pareciera que estos Tipos de palitos O sea que son como Especies como de De Espacios Que tienen espacios Por decirlo así Ayúdan a recibir la experiencia Pareciera que cuando Es cemento No puede entrar la experiencia ¿No? No entra por lo mismo Porque Está como cerrado Podría ser Probablemente Yo sé que sigo tonteando Con este tema Pero Probablemente Estas cosas O sea Esto Si me las Las pongo del otro lado No sé si la agarré No No la agarré Aquí ya no vale la pena Tener esto Pero son como una especie De Son como una especie De Es como raro Son como una especie De pilarcitos Que tienen espacios Fíjense Estos ¿Ves? Estos Acá O sea Si yo Lograra poner Ese pedacito Este pedacito Por ejemplo Probemos Por ejemplo Este pedacito Acá Él ya no puede Atacarme Desde ahí Porque ya no puede Pero la experiencia Podría entrar Creo Esa es como la lógica Que yo tengo No estoy seguro Pero es la lógica Que me Que creo Que esa Creo Es como la única cosa Que me queda Como pensando Realmente Tengo este espacio Ese espacio Deja entrar La experiencia Fíjense Fíjense No 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 quiero morir Así que voy a cerrar Bien No puedo sacar No puedo sacar Este bloque Si lo puedo sacar Este de acá No van a entrar Pero Pero no sé Hay algo Que adentro Aún sigo pensando Por dónde Podría entrar La experiencia ¿Por dónde Podría entrar La experiencia ¿No? ¿Por dónde? Pues ni siquiera Por ahí Me entra Fíjense Que Está el pedacito Ahí Y No No Entra Entonces Es raro Tengo Ese pensamiento Loco De que Algo está pasando Ahí Tengo ese pensamiento Loco Que De que No sé Por qué No me llega O sea ¿Por qué Taparía Ese lugar La experiencia? Acá no Por ejemplo Acá no lo tapa Acá no tengo Ese problema Acá me llega La experiencia Entonces probablemente Lo mejor Será quedarme Acá ¿No? Eh Yo creo que Es lo mejor Que puedo hacer Porque si al final Estoy matando Y estoy perdiendo Experiencia No me conviene ¿No? Me conviene Más quedarme En un sitio Donde realmente Me den toda la experiencia Que estoy ganando Aquí me está llegando Toda la experiencia No ¿Me pegan? Sí Me pegan Igual que en el otro sitio Pero por algún motivo Acá sí Me llega La experiencia Y tengo 20 Entonces Por algún motivo Me llega La experiencia Y ahí hay En el centro Hay experiencia Agotada O sea Es experiencia Que no puedo sacar Igual estoy recibiendo Bastante experiencia Aquí Por lo menos Entonces ahí viene Este titán Que es muy fuerte Es muy muy fuerte Que sale También sale O sea Se respawnea No siempre Pero así Se respawnea Voy a dejar Esto un poco De lado Probablemente Voy a juntar Un poco más De experiencia Pero Quiero centrarme Ahora un poco En En ahogar A esos scripts Que tengo allá Que son muchísimos Fíjense Ahí podría sacar Fácilmente Toda la experiencia Que yo necesito Para poder Clastear mis armas O sea Es cosa Que me ponga A hacer cubos De agua Y los tire Y hacia abajo Creo que Creo que es posible Por lo menos Y como que ya no necesito Salir tanto de mi casa Si se dan cuenta Tengo toda la experiencia Que quiero acá Pero Igual me gusta O sea Igual quiero ir a explorar No No es que me quiera Quedar aquí Toda la vida No Entonces Yo no sé Si tal vez Sea bueno Ir acá Ir hasta el medio O sea Ir hasta El sitio Donde están todos Y cortarle Y cortarle Por aquí Un espacio Hacia abajo Yo no sé Si estoy tratando De abrir un espacio No Donde están las tumbas Sino Al costado Estoy con una pica Que probablemente No me sirva mucho Pero bueno Estoy tratando de llegar Al fondo Del asunto No estoy Hogando No estoy Hogando Veamos Veamos Yo no creo Que sea Más este cuadrado La verdad Me queda poco aire Pero Puedo romper Ese pedazo Entonces Voy a ir Buscar una pala Yo creo Estoy perdiendo Mi tiempo Ahí con eso Y creo que si Hago una entrada Por ahí Y el agua Llega a entrar Perfectamente Podrían llegar A ahogarse Creo No estoy seguro Pero Me parece Que sí Esto ha crecido Tanto Desde que empezamos Que ya Se me hace Difícil Un poco Distinguir Donde tengo que ir Donde Ha crecido Demasiado Empezamos Sin nada Absolutamente Sin nada Y hemos ido Arcavando Y Criando Y haciendo Crips Y Y ahora Nuestra meta Es tener Los encantamientos Y todo Este tema Ya no me importa Tanto Los diamantes La verdad Igual Quiero No les puedo decir Que no Porque al final Los diamantes Sirven Pero Ya no es tanto Lo mío En este momento Por lo menos Siento que no Me estoy Y esto es Parece que es piedra Pero ¿Cómo puede llegar Tan abajo Esto? Yo creo Que nos estamos Yendo Por un lado Que no es Tal vez Tal vez Esa O sea No puede ser Posible De que Hayamos Cortado O sea No sé Hayamos Roto Como Cuatro O cinco Pisos Hacia abajo Y aún No lleguemos Es un poco Raro Entonces yo creo Que está hacia allá Creo que nos estamos Enfocando un poco Mal acá Creo que esto Está hacia acá Ya estamos Con el tiempo Más que pasado Así que voy a Empezar Ya a terminar Esto Pero Primero Quiero Tratar de llegar Si es que pudiera Si es que pudiera No sé Voy a intentar Un ratito más Y ya saben Chicos Suscríbanse Déjenme like Comenten Bajo el video Y si realmente Creen que el contenido Del canal Es bueno Chicos Podrían compartirlo Sería increíble Que lo compartan Y me ayuden a crecer Siempre estaremos Creando nuevo contenido Y mejorando Siempre el canal Para ustedes O sea Yo para ustedes Y ustedes Claro que son Gran parte De la ayuda Del canal Sin ustedes Esto no sería Lo mismo Ustedes ya lo saben Ustedes hacen Esto posible Chicos Ahora me sigo Preguntando Debería De haber De cortar El video Pero Me sigo Preguntando ¿Por qué No hemos llegado Todavía Al sitio? Creo que estamos mal Creo que es De hecho Como porque Por acá Si Lo que no quiero Es romper Las tumbas Quiero Es muy raro Bueno Nada chicos Eso va a ser Por el día Ya saben Suscribirse Dejenme Like Comenten Por el video Y comenten El video Y por ahí Compartan ¿Por qué? ¿Por qué?